Y no deja de qué hablar, es la Caramelo, ¿no? Quien tuvo una entrevista con Pollito Tropical, un influencer muy conocido, y donde habló de Efraín Ruales. Veamos el video. ¡Otra vez! Él nunca te dijo nada de mí. Claro, mira, qué bueno que tocas este tema, porque incluso se ha generado como una especie de confusión en la gente. Ok. Porque Efra vino muchas veces a grabar con ustedes. Sí. Y hay una confusión de que la gente cree que él también conoció a Beta. Que, ojo, creo que si se hubieran conocido, no tendría absolutamente nada de malo que Beta y yo estemos ahora juntos. Pero Beta y Efra tampoco nunca se conocieron. Sé que se seguían en redes, que también como del medio, como mucha gente se sigue, pero nunca se conocieron, ni grabaron juntos, ni nada. Y con los que sí grabó fue con Richard, con Ángel, con Marco y con Joana. Tengo clarito ese recuerdo antes de hacerse novio mío. Yo me acuerdo de eso, que eso era cuando éramos amigos. Y veía yo los comentarios de ustedes en Instagram que se seguían entre todos, porque todos hacían lo mismo, creadores de contenido. Muy bien, ahí está un extracto de la entrevista que también le hizo Poguito Tropical, donde habló de otros temas, de la vida de Alejandra Jaramillo, y obviamente en un tema puntual que se habla en todos lados, lo de Efraín Ruález. Verónica, su tema. Bueno, yo voy a repetir lo que dicen las redes sociales. Voy a refutar lo que dicen muchos comentarios al respecto de este video. Le dicen, ya déjalo descansar a Efraín Ruález, ¿hasta cuándo te sigues colgando de él? En realidad esta tipa ya cansa. ¿Cuándo hablas algo de ti? Y cosas así. No le faltes el respeto a tu marido. Todo este tipo de comentarios existen en las redes sociales hacia la caramelo. Entonces, y es verdad, si uno se pone a pensar, te pones a ver el video como tal, la entrevistas como tal hacia Alejandra, cualquier persona que le haga una entrevista a ella, siempre saca a la luz un tema de Efraín. La vez pasada, ya para esto ya se había unido con Beta Mejía y en ese entonces le habían hecho una entrevista donde ella decía que sí, que Beta, que ella tiene una muy linda relación con Beta porque él le acepta hablar de un ex que amó con su vida. Y yo hice énfasis a eso y dije, ok, no va a ser igual el día de que tú le hables a Beta del papá de tu hijo, que lo amabas con su vida, lo lindo que pasaron, lo espectacular que pasaron de novio y cuando tuvieron el fruto de su vida, que es su hijo. Beta no va a tomarlo de la misma manera. Beta quizás se lo aguante porque ya no existe lastimosamente para nosotros, para el mundo que lo amó a Efraín Ruález. Y ahora sale a la luz otro video donde le vuelve a preguntar sobre Efraín Ruález. Tú cuando vas a un lugar y te van a hacer una entrevista, tú tienes la opción de decirle, ¿sabes qué? Por favor te lo pido, por respeto a la memoria de tal persona o por respeto a tal cosa o simplemente no me toques este tema, lo puedes hacer como tal. Pero vemos que a ella en realidad no le molesta que le sigan nombrando a Beta, perdón, a Efraín Ruález, que le sigan haciendo muchas preguntas sobre el tema y ahora resulta que sale con otro cuento de que ella, sí, Beta había sido amigo de Efraín y no sé qué cosa. La verdad, la verdad, no estoy tan empapada de este nuevo video porque ella cansa con lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Mi pregunta es, ¿será que Nachita está contenta de escucharla a cada momento a Alejandra Jaramillo hablar de su hijo, de mencionarlo cada vez y cuando, de cada entrevista que le hacen es nombrar a su hijo y no dejarlo descansar en paz? Esa es mi pregunta porque yo como madre sí me sentiría enojada, sí me sentiría totalmente incómoda ya que no dejan en paz la memoria de mi hijo. Ni yo como madre lo menciono tanto porque obviamente si yo lo hago como madre voy a tener muchas visualizaciones y ella lo hace ya que no tienen, ya tiene su marido, ya se van a casar, tienen un hogar, están bien, están felices, tienen linda relación y sigue mencionando a mi hijo. Obviamente Nachita va a estar totalmente enérgica con este tema y ya cansada totalmente de que Alejandra siga nombrando a su hijo. Antes de que continúe con su devolución el señor Reynaldo Vázquez, quiero pedirle al productor que me pongan las imágenes que Alejandra Jaramillo estuvo hace algún tiempo acá en nuestro país, en Quito, especialmente por un tema de sus papeles y demás y compartió esto también a través de las redes sociales, que estuvo por 24 horas nada más aquí en el Ecuador. Ahora sí, Reynaldo. Mi querida Caramelo, quiero verme ahorita en la cara porque va a ser una circulación. Caramelo, ya aburres, ya provoca sueño. Caramelo, la verdad que ya aburres, ve. Ya produce sueño. Reynaldo, ya me voy a dormir aquí. Le ponga a él cerrado su comentario. El oír, así es mi querida, el oír ese mismo cuento, esa misma historia ya, se entra por aquí, se sale por acá y te noquea, así como cualquier cosa, película aburrida de esa de los años 30 de blanco y negro. Ya la verdad que cansa. Uy, ¿ya hasta cuándo vas a seguir hablando? Ya déjalo en paz. Ya descansa, mi hijita, ya descansa. Ya déjalo en paz. Ya me insista con lo mismo. Habla de beta, habla de que te vas a casar, habla de que vas a hacer cualquier cosa, que te vas a poner en pie, que vas a celebrar tu cumpleaños, que vas a hacer un aniversario. Pero ¿ya hasta cuándo? Ya aburre. Y yo lo digo con respeto porque todo el mundo queremos aquí a Efraín, le tenemos muchas consideraciones en todo. pero el hecho de que sigas, que en toda entrevista, el eje de la entrevista sea Efraín, me va a entender de que si no hubiese sido novia de Efraín, que si Efraín no hubiese muerto de la manera como murió, tú no fueras nadie, fueras desapercibida, fueras una más del montón y todo lo demás. En todo caso, ya empieza a brillar con luz propia, ya deja en paz, ya sácate, ya descansa de Efraín y ya cambia el rol, cámbiate de chip, cambia de tema, dale la vuelta al disco porque la verdad, ya cansas. Angie. Bueno, la verdad es que yo creo que el podcast debió ser un poco más extenso, seguramente sí habló de su nueva relación y todo lo demás. Lo que pasa es que se viraliza justamente este tema porque ya la gente como que es un poco chocante para algunos ver que se sigue tocando el tema de Efraín y que hablan y que hablan de esto, pero solamente lo que les conviene, lo que a ellos les vende. ¿Por qué no hablan de las incógnitas reales que el público tiene de Efraín, de ella y de muchísimas cosas que hasta el momento la gente se sigue preguntando? ¿Por qué no habla justamente del tema de la justicia? ¿Por qué no dice, por qué no usa sus redes sociales para exigir que haya justicia y que la muerte de Efraín Ruález no quede en la impunidad? Eso sí sería ser agradecida con Efraín Ruález que fue la persona que te dio visibilidad como talento en la televisión porque antes de Efraín Ruález tú estabas ya en contacto pero no brillabas tanto. No digo que no tenga talento en la caramelo, por supuesto que lo tiene y lo está justamente demostrando en Estados Unidos. Sin embargo, no hay que ser malagradecidos en la vida. Sabemos que parte de su visibilidad se la debió mucho al difunto presentador. En todo caso, a mí sí me gustaría ver en algún momento que ella pueda hablar acerca del tema de la justicia y de lo que está pasando. Ella ya está en Estados Unidos. Ya nada le puede afectar, ¿no? Nunca se ha referido a ese tema y también es respetable, pero ya, ¿hasta qué hora va a seguir hablando acerca de este tema? Solamente habla de cosas que a ella le convienen, que a ella le beneficien y que le dan números. Exactamente. Y mira, hablando de este tema que te estoy escuchando, Angie, sobre el por qué no saca las dudas a todos los seguidores y solo hable de lo mismo, de lo mismo, solo el noviazgo, el noviazgo, el noviazgo, ¿por qué ella más bien si quiere monetizar, si quiere más visualizaciones? ¿Por qué nunca ha hablado de que se fue a vivir con Efraín, de que estuvo con él viviendo, que ya no eran solo novios, que era querido y mujer? ¿Por qué razón no sacas de la duda a todos los ecuatorianos qué pasó con el tema legal de ustedes? ¿Qué pasó? Porque si Efraín Ruález estuviera ahora mismo vivo, esto fuera un proceso legal. muy grande como metástasis, como la purga, como insumos médicos, que estaba involucrada ella. Entonces, yo creo que deberías despejarle la mente al público y decir la verdad. ¿Sabes por qué? Porque ya tendrías como que otro contenido para poder hablar y expresarle a tu gente. Para así, no solamente quedarte en el tema noviazgo, que la pasaste súper bien, que a Beta le cae bien que tú hables de él y cosas así, o sea, como para desvincularte ya un poco de ese tema que en realidad ya es algo súper tedioso que es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo, al menos, si tú no tienes nada que ver en este tema, yo, al menos, le dejaría la mente muy clara a todos mis seguidores que me aman con la vida y quieren saber más de la caramela. de la caramela. de la caramela. de la caramela.